El robo ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles en la céntrica tienda comercial Real de la calle Ramírez al llegar a Freire en Osorno. De acuerdo a los informes policiales, el menor de 16 años de edad, iniciales YDMR, con domicilio en Chanchán, en la comuna de Río Negro, llegó hasta el lugar quebrando un vidrio de una vitrina, luego se apoderó de varias especies y dinero de moneda internacional. Asimismo, robó reloj, pulsera y otros artículos de valor, todos avaluados en medio millón de pesos. Un oportuno llamado a carabineros de la primera comisaría permitió que los efectivos detuvieran al menor de edad, quien reconoció su delito y este miércoles quedó a disposición de la justicia en Osorno.